Mucha indignación y por supuesto comentarios en contra, está ocasionando en redes sociales el video que estás viendo en tu pantalla, que muestra como un empleado de la cadena de cines Cinemex, saca literalmente arrastrando a un perrito que presumiblemente se metió al lobby del cine por la salida de emergencia. La cadena de cines Cinemex La escena solo hace eso, observar lejos de intervenir en un evidente caso de abuso animal. Como ya te contábamos al inicio, este video ha causado mucha indignación sobre todo en la red social X, en donde los internautas criticaron tanto al empleado como a la propia cadena de cines por haber permitido que un hecho como este, que además quedó grabado en cámara, sucediera en uno de sus complejos. Si bien entendemos la política y argumento acerca de que no en todos los lugares públicos son permitidas las mascotas o los animales callejeros, si nos parece que cuando se trata de seres vivos hay ciertas normas y protocolos que debemos seguir, pues es evidente por los sonidos que se escuchan que a este perrito lo estaban lastimando a la hora de quererlo sacar del lobby del cine. Hasta este momento nosotros no pudimos encontrar ningún pronunciamiento oficial por parte de Cinemex respecto a este lamentable hecho, por ello te pedimos que viralices aún más este video, no solo para que más personas se enteren de lo ocurrido, sino también para ejercer presión y que Cinemex responda de algún modo u otro por un hecho tan lamentable. ¿Tú qué opinas? ¡Gracias!